Muy a pesar del recorte de su cristal, respondemos con resultados, transparencia y honradez, y ejecutamos obras y proyectos productivos. En ese marco, la Municipalidad Provincial de Azángaro viene ejecutando. En el 2015, entregamos el moderno complejo deportivo en la comunidad de Anta y Marca, que beneficia a más de 500 pobladores. Asimismo, para mejorar la calidad de enseñanza en el medio rural, entregamos aulas con su equipamiento en la Institución Educativa Primaria 72679 de Pucacancha. También entregamos más aulas y plataforma deportiva en la Institución Educativa Primaria 72720 de Tahuacachi. Y asimismo, inauguramos aulas con su equipamiento en la Institución Educativa Primaria 72717 de Santa Ana. Y para mejorar la calidad de vida, entregamos pistas y veredas en los Girones Los Incas, Primavera y Cóndor Canqui, en el barrio Ezequiel Urbiola, con áreas verdes. Lo propio hicimos en el Giron El Sol, primera, segunda y tercera cuadra. Asimismo, en el barrio Lisandro Luna, entregamos más calles asfaltadas del Giron Luis Ribarola, con plantas ornamentales. En el 2016, ya entregamos pistas y veredas con áreas verdes y plantas ornamentales en el barrio Independencia. Asimismo, entregamos más calles asfaltadas en el barrio Siglo XX, con casi medio kilómetro de longitud. Es decir, Asangaro, como nunca antes, ya cuenta con más de cuatro kilómetros y medio de calles asfaltadas con áreas verdes, para vivir mejor. Y ahora, inauguramos más calles asfaltadas en el Giron Francisco Bolognesi, primera y segunda cuadra del Giron José Carlos Mariátegui, con una extensión de más de un kilómetro con áreas verdes y plantas ornamentales que conectan con la carretera interoceánica. En educación, seguimos entregando más aulas, con su equipamiento y la institución educativa primaria número 72081, de Hanna, Zawakasi, e hicimos realidad el sueño de cientos de niños con la entrega de la moderna infraestructura en la institución educativa inicial 752, María Asunción Galindo, considerada por las autoridades educativas de la región y de la zona norte, como la primera moderna obra educativa en Asangaro, y muy pocos a nivel de la región Puno, seis aulas pedagógicas con sus respectivos servicios higiénicos. Además, cuenta con aulas administrativas, guardianía, dirección, sala de usos múltiples, comedor o cocina, duchas y servicios higiénicos para docentes. También cuenta con un cerco perimétrico, patio duro y patio blando, con áreas verdes cumpliendo con las exigencias técnicas del Ministerio de Educación.